El encargado del módulo de emplacamientos y licencias de la CEMOVI establecido en Valle Nacional, Heriberto García Matadamas, reconoció ser el hermano de la persona que está detenida en Comaltepec, acusado de robo de un volteo en la Sierra Juárez. Sin embargo, se deslindó de toda responsabilidad, ya que dijo contundentemente que desconocía si su hermano se dedicaba a actividades ilícitas. Salió una nota donde decía que se me investigara por si tendría yo algún vínculo por el hecho de ser mi hermano. Yo no lo desconozco, no desconozco a mi sangre. Él es mi hermano, pero yo no soy responsable de sus actos. Yo quiero aprovechar este medio para deslindarme y decirles que yo no tengo nada que ver con el tema a la cual se dedica mi hermano. Él es mi hermano, la sangre no la puedo negar, pero no soy responsable de los actos que él cometa. Yo me deslindo ampliamente y sobre todo, la gente de aquí me conoce, yo de mi trabajo a mi casa y sin ningún problema. Comentó que fue hasta este jueves que se enteró de la situación por este medio, sin embargo, señaló que si existiera responsabilidad alguna de las acusaciones que se le imputan a su hermano, éste tendría que pagar las consecuencias de sus actos por los delitos que se le acusan. No, pues me hablaron para comentarme la situación y en referencia a qué sabía yo del tema. Y le vuelvo a repetir, yo desconocía la situación a las cuales se dedicaba mi hermano. Le vuelvo a repetir, él es mi hermano, yo la verdad no puedo desconocer a mi sangre, pero también no puedo defenderlo. Si él cometió un delito, lo tiene que pagar, hay instancias correspondientes por las cuales se tiene que llevar a la justicia y desafortunadamente pues a él le tocó cometer un error y él tiene que responder por sus hechos. ¿Se le vinculó a usted también este proceso? ¿Cuál es su punto de vista? De hecho, en el comunicado número 6 hablan sobre que es mi hermano y que se me investigue por si estoy vinculado con él. Yo desde aquí, aprovechando el medio, le quiero decir al pueblo de Comaltepec que yo no estoy vinculado ni tengo ninguna relación en ese tema. El único tema que tengo de relación con él es que es mi hermano y eso no lo puedo negar. De esta manera aprovechó para mandar un mensaje al pueblo de Santiago Comaltepec y explicó que es respetuoso de las instituciones para determinar la culpabilidad de su hermano. Así también mencionó que está a la mejor disposición de aclarar esta situación que no tiene nada que ver con las actividades de su hermano mayor y espera que las autoridades actúen en el marco legal para aplicar la ley si es culpable o no de los delitos imputados. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.